Eso es la disciplina que nos puso en escena, pero no es que yo sea disciplinado, ame o profese la disciplina, es más, aclaro de una vez que no tengo la culpa de esos videos que hay en internet, si soy yo, pero yo no puse esos títulos y por eso estamos ahora intentando bloquear y subir cosas nuevas, bueno, lo que pasa es que me llegan videos como 10 pasos para ser exitoso según Yokoi Kenji y yo vi ese video y dije ¿cuándo dije yo eso? y fui a mirar y hay retazos de varios, ah bueno ya entendí, o hay uno peor, hay uno peor, dice ¿cómo ser rico según Yokoi Kenji? Cuando yo vi ese video llamé a mi esposa, venga veamos este video, a ver si somos ricos por fin, o sea que dije que no estoy escuchando, pero yo entiendo, es época de redes y entonces claro hay que poner un título que enganche y todo eso, pero no es mi culpa, no es mi culpa y al mismo tiempo agradezco tanto esto de las redes porque son 15 años de Ciudad Bolívar, terminé mi ciclo en diciembre, pero fueron 15 años viviendo en la localidad, 15 años donde se enfrenta mucho fracaso, mucho fracaso, si bien nos prepararon para eso, el líder social es preparado para, de pronto nadie lo va a escuchar y hasta lo agrede, de pronto no funciona nada, pero por uno vale la pena, pero eso va desmotivando muchísimo al ver que la gente no cambia, es muy complejo y aunque no se hayan preparado para eso, llega un momento en que uno dice bueno ya como que hicimos lo que pudimos y vámonos, para un verdadero cambio se necesitan, es multifactorial el tema como la pobreza, entonces se necesitan factores esenciales como la política y está demasiado corrompida en Latinoamérica, entonces no se pueden contar con ello, no se puede y uno termina desmotivándose, lo que no deja, lo que nos hizo quedar 15 años es que hay gente que si está escuchando y cambiando y uno dice wow, por ella, por él, tengo que continuar y lo otro es que de tanto hacerlo, de tanto estar hablando allí, se fueron cocinando ciertas charlas, ciertos talleres, conferencias que cayeron en las redes sociales y ahora nos ha dado a conocer de una manera impresionante, dos factores, hablo español y ese es un idioma que lo hablan muchos, muchos países y el otro las redes sociales, entonces ahora nos conocen de muchos lugares y resultó que ese personaje Yokoi Kenji llega a lugares remotos, hay muchos Ciudad Bolívar en Perú, hay muchos Ciudad Bolívar en Ecuador, en México y allí están colocando los videos, líderes, maestros y nos ha permitido de esta manera entender que lo que pasó en 15 años en Ciudad Bolívar sí que valió la pena, valió la pena para algunos y especialmente para mí, definitivamente el mayor beneficiado cuando se hace lo social es uno, no hay otra explicación, es el mayor beneficiado al dar, dar es mejor que recibir y eso es el tema de la disciplina, está Ningen que traduce humanidad, este es un tema que aprecio mucho y es lo que da un buen equilibrio entre estas dos culturas, son diferentes, ya lo dije, japoneses, colombianos, son extremos, diferentes, pero hay algo que los une de manera también inevitable y es humanidad, lloran igual, ríen igual, se enamoran igual, sufren igual, en esto de humanidad, un ejemplo claro es Hirokazuoka, Hirokazuoka, un japonés y resultó ser joven, bastante joven, llegó con Hiro, llegó con 23, 24 años, ¿verdad? Y comenzó a hacer quiropraxia por ahí, en los barrios y la gente me decía, Kenji, me sanó, el chino me sanó, chino no, japonés, igual me sanó, me sanó, está bien, y bueno, el loco bueno en eso, dijo, oiga, pero es una persona muy especial, no es el típico japonés que escribe todo, no escribe nada, qué raro un japonés que no escribe nada, un japonés que no hace cuentas, es rarísimo, con razón en Japón tenía tantos problemas, tantos problemas, de vez en cuando nace uno así, como aquí de vez en cuando nace un colombiano que escribe todo, todo, no, que uno dice, uy, un japonés, ¿no? y qué película, qué función de la noche, hay, 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 entonces un japonés así, que no escribe nada y que no aprende casi nada, o sea, no, no quiere aprender, solo disfruta, se ve como, a primera vista uno dice, Dios mío, es un niño grande y no aprende, pero cuando ve un cuerpo, lo sana, se convierte, es su profesión, su vocación, su pasión, y así que él me dijo, ¿cómo hago para tratar a las personas si no hablo español? Yo le dije, el español es un idioma tan difícil de aprender, ¿sabía eso? Muy difícil, por la conjugación, ¿no? Comer, en japonés se dice taberu, ¿cómo se dice comer? Taberu, fácil, ¿no? Taberu, si fueran japoneses les enseñaría comer, los japoneses hacen así, comer, bien, ¿lo dijimos bien? Sí, bien, comer, bien, es fácil, sí, no es como el inglés que haga la lengua así, no, comer, y se emocionan, pero ahí se estrellan, ¿yo comer? No, yo comer no, yo como, ¿usted no dijo que era comer? Comer es el verbo, ¿cómo sí? Pues que ahí se dice yo como, ¿y por qué? Ay, porque sí, ¿cómo le explica eso a un japonés si ellos no conjugan? O sea, que son dos, sí, eso, aprendaselos dos, comer, yo como, comer, yo como, y dice, ah, bueno, son dos, no están, yo como, ella como, no, ella no como, ella come, y ahí ya se ponen bravos los japoneses, ¿no? ¿Y por qué ella come si yo como? Porque tiene que conjugar el verbo comer con ella, ¿y eso qué es? Ay, no importa, ella come, ¿cómo le explica? Ella come, o sea que son tres, yo no creo que son más, y ahí se les parte el cráneo, los japoneses dicen, no, eso es difícil, y uno mismo dice, oiga, sí, qué difícil el español, y la prueba es que en seis meses yo dejo un latino, un colombiano hablando japonés, pero un japonés hablando español, pasan dos, tres años viviendo aquí, diez años y hablan como Tarzán, yo querer ir, baño, este idioma es difícil, entonces, cuando uno entiende eso, cuando uno entiende eso, veo a Hiro y digo, no, Hiro tiene otro formato mental, él es bueno, sus cualidades, su inclinación y su vocación y profesión es otra, él habla con las manos, el loco sana realmente. Ahora, no puedo traumarlo con esto del español, así que le enseñé dolor aquí y ya, dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí. Pues, lo llevé a algunos spas, lo llevé a algunos lugares y todo el mundo, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble, bien. Entonces, compramos un carro, ahora va a domicilio, se aprendió, se aprendió Bogotá, yo me pierdo aún, y él, ¿por qué? Ya, y ya habla, hace chistes, se casó con una vecina, se fue a hacer el masaje y no volvió. Eso pasa, esas cosas pasan, no tiene la culpa, eso pasa, más en Colombia, si no, claro, el hombre se casó con una vecina, el matrimonio fue en el barrio Madelena, sur de Bogotá, Madelena es ciudad de nuestra localidad, el barrio, hay una iglesia allí, y el padre, la iglesia católica, los papás llegaron desde Japón con kimonos, y pues cuando el barrio los vio afuera, un amigo, todos con kimonos, la gente se fue acercando y resulta que en un matrimonio, en la iglesia católica, la gente entra, ¿no? Cualquiera puede entrar, ¿verdad? Pues el papá, yo era el traductor, cuando vio, la iglesia estaba llena, pero no miraban el padre, sino los kimonos. Así, claro, y me decían, ¿por qué invitaron tanta gente? No, 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 solo entraron, no le entraron, ah, bueno, porque el ponqué no es tan grande, me decía él, yo sé, yo sé, no, no, todo está bien, lo que pasa es que la cultura es así, tranquilo, ah, bueno, ah, bueno, ¿sabe? Y el padre nos sorprendió, habló en japonés, el caso es que Hiro se casó, y la gente diría, pero ¿cómo puede casarse una persona que no habla español bien con una persona que no habla japonés? ¿Cómo se van a entender? Eso va a ser un caos, pues resulta que no, lo caótico a veces es cuando hablamos el mismo idioma, es tan caótico que en las discusiones en Colombia se dice, pero yo hablo en chino, ¿qué? No, no habla en chino, está hablando en español, pero no nos entendemos, porque no es el idioma, el problema está en la humanidad, en unos principios de humanidad que no se necesita, a veces es hasta mejor no hablar el idioma, porque se ofenden y no se dan cuenta, ¿sabe? Y más, sin embargo, cuando uno ya habla el idioma, entonces ahí sí, todo nos ofende, ¿no? No, es que usted hizo así, así, no, ah, pero usted también, pero usted, pero usted, y las discusiones son hasta las 3 de la mañana, esta parejita, Giro y Andrea, discuten 10 minutos, 15 minutos, no hay más nada que decir, solo contener la rabia, es igual en español, hay una rabia que se contiene, solo que se libran de pelear hasta las 3 de la mañana, porque no hay léxico, no hay ninguna terminología, es más, cuando me dicen, cuando usted deja un japonés en Ciudad Bolívar, no es un problema, el idioma, no, es lo mejor, como no se entienden, llega el lenguaje de la humanidad, que es, ¿cómo le digo? Vamos a la panadería, acompáñame a la panadería, y lo toman de la mano, y él va, entonces hay un contacto, hay una sonrisa, los traductores, los niños, porque a ellos no les da miedo equivocarse y terminan entendiéndole todo, hay un idioma especial cuando entendemos lo que es ninguén, humanidad, viene finalmente inevitable el que uno dice menos querer, pero finalmente que también hace parte de un propósito de vida, oro, oro, finalmente si yo tengo una excelente disciplina con un gran, que esto me ayuda en mi talento, ¿no? Porque uno nace con un talento, pero igual hay que perfeccionarlo, y eso es para eso la disciplina, y descubro que debo pensar también qué necesita la sociedad, es decir, mi humanidad, no quiero ser, tener un talento solo para mí, quiero beneficiar de alguna manera a los otros, deleitar a las personas con mi talento y que lo disfruten, esto es fantástico, ser un líder social y tener disciplina, pero si no me produce nada, puede generar una amargura al final de los años, he visto muchas personas amargas que dicen yo lo he dado todo por lo social y a mí no me han dado nada, y uno dice no debería hacerse lo social así, porque si no vamos a cambiar el mundo en realidad, sino nuestro mundo, también debemos pensar en nuestro crecimiento económico, tenemos un hogar, unos hijos y queremos que ellos sientan orgullo, papá es un líder social, pero nunca nos ha faltado y por eso entra el tema del emprendimiento, ah pero es que el estado y no hay oportunidades, bueno eso es una frase que existe en el mundo entero, no hay oportunidades, realmente no las hay, pero así existen, mire, estaba en Miami y paré en un semáforo y se acercó un señor al semáforo a pedir dinero y yo curioso bajé el vidrio porque porque que pasó porque está así no hay oportunidades para personas como yo en este país y llego a Japón y en el periódico primera plana no hay oportunidades para la cantidad de jóvenes graduados de buena no hay oportunidades las oportunidades realmente escasean pero de eso no se trata ¿sabe? las oportunidades no llegan uno va a buscarlas y crea las oportunidades eso es como un noviazgo usted como se ennovió ¿cómo consiguió ese novio tan guapo que tiene? en la casa esperando que acción social le trajera al novio ahí le traje el otro ah sí déjelo ahí al lado del otro que no ha visto el primero ahorita lo veo no eso no pasa uno sale bien arreglado hablar a socializar aprende a bailar bueno ¿qué no tiene que hacer una persona en Colombia pero pero no es que caigan del cielo y es muy similar este tema de lograr ser productivo también es y especialmente en Latinoamérica hay que tener ingenio porque nuestros gobiernos no ayudan mucho o a veces casi nada en ciertos países latinos ¿no? pero finalmente la responsabilidad un porcentaje muy alto es nuestro así que se necesita disciplina ningén disciplina humanidad y ningén voy a contar algo importante sobre esto ¿les parece bonito? ¿cierto? a mí también a mí también y lo que más me gusta es que el japonés dice tare ¿sabe? que se va escurriendo la tinta y es único el trazo es único no se puede repetir es una huella digital no hay otro como ese y me parece hacerlo en Colombia es mejor porque pues se ve más bonito ¿no? porque un japonés pues que feo eso porque para que quede bien para que quede bien yo es que soy latino y soy muy atrevido si uno le dice a un japonés haga eso y dice no puedo si, si, pues va no sabe escribir en su idioma si, pero eso es kanji ¿y qué? eso es como el karate cinco años de estudio para tener llegar a un cinturón negro ¿sabe? tienen diez años ¿sabe? hay escalas de diez años y es fantástico y realmente realmente los trazos son increíbles pero yo soy latino uno no aguanta ¿no? hagamos eso vale voy a permitirme para finalizar escribir el último concepto que no no se los he dicho y después trapear aquí hay unos fáciles ¿sabe? hay otros muy complejos este tiene trece trazos si tiene su inicio su final hay que respetarlos y primordialmente conocer ser sus trazos y hay unos que no se pueden detener y las finalizaciones si son muy importantes trece trazos para escribir hay que traduce que traduce amor así se escribe amor es difícil en cualquier idioma no es un un sentimiento una emoción el amor la pasión puede serlo pero el amor es una decisión yo decidí amar y cuando un japonés decide amar no existe en el camino eso de que es que no estoy sintiendo lo mismo no importa lo que sienta fue una decisión no me uní a usted ni me casé por un sentimiento porque si no si uno se casara por lo que siente o se uniera terrible más aún la mujer su anatomía es emocional y una vez a la semana nos está odiando solo por su anatomía me odia pero es normal es lo que siente no y una vez al mes odia a todo el mundo puede estar en crisis porque anatomía y un hombre puede usar eso como justificación ya no siento lo mismo pero el amor es una decisión yo tomé la decisión de amar como también se puede tomar la decisión de decir hasta luego chao me voy desayunar no más es una decisión es interesante entender que este concepto del amor sumado a los otros que me da equilibrio para mi propósito de vida me enseñó como suena cliché amor y suena como tonto ridículo pero en realidad cuando veo este kanji lo que me transmite es puedo equivocarme puedo equivocar recuerde que amor es poder equivocarse lo que pasa es que nos vendieron la idea no haga nada de lo cual después tenga que arrepentirse pero eso en teoría es bueno en práctica no funciona si usted no se arrepiente como crece como aprende como madura cuando pintan un banco en un parque y le colocan un letrero que dice no toque pintura fresca ¿sabe que hace el ser humano en el mundo entero? ay sí si es que está escrito y es un test de comportamiento ¿sabe? ¿por qué lo tocó? no sé tenía que ver pero está escrito pero tenía que ver se puede aprender de los libros se puede aprender de la teoría pero la experiencia es vital equivocarse errar ¿sabe? por eso es importantísimo que le duela el alma el corazón y que los sentimientos se exploten cuando uno lo dejan lo traicionan se acaban o cuando dicen esa frase diabólica témonos un tiempo solamente ¿sabe? pero es importante porque así se madura cuando la gente no entiende que es importante madurar el amor a través de los fracasos y que no se quedan quedarse con las ganas con el hambre es decir no se pudo no se pudo no funcionó o pudo funcionar pero cometí un error y no me perdonaron sencillamente no hay cuando un niño le vende la idea de que bueno todo lo arreglamos todo lo arreglamos lo pasamos de año algo se hace algo se hace siempre siempre algo papá hace algo mamá hace algo y no lo dejan pagar las consecuencias se vuelve muy débil para enfrentar el amor y entonces pasan atrocidades yo le llamo el síndrome del bombombún por mi infancia la tía viene con las primas la prima está comiendo un bombombún yo conozco muy bien a mamá mamá es brava también pero cuando están las tías las mamás se ponen pulcras ay que bonito todo y uno está todo limpiecito y todo porque vienen las tías y es un momento propicio para hacer una pataleta cierto porque ay no usted no es así que te pasa hasta tutean y todo entonces mi pataleta fue la prima tiene un bombombún yo quiero bombombún quiero bombombún quiero bombombún no pues sí pero no vamos a ir a comprar un bombombún ahorita porque ellos ya traían el bombombún entonces no vamos a salir ahora tenemos la visita yo quiero bombombún quiero bombombún quiere un bombombún y me agarró de la mano y yo dije lo logré y me llevó al baño un porcentaje muy alto de la generación actual no sabe lo que es esto tengo 38 años y yo pensé en ese momento hay bombombunes en el baño o sea los esconde y tiene bombombunes en el baño y me llevó no le voy a contar lo que pasó en el baño muchos aquí saben lo que pasa en el baño porque pero está tan mal tan estresada que allá en el baño pasa lo que pasa que bueno que se haya acabado la violencia sabe contra los niños de esa manera pero lo que voy es que era realmente interesante lo que pasaba cuando salía del baño yo salía del baño suspirando una gratitud por la vida así ¿quiere bombombú? siéntese ahí y cómase primero la ensalada yo no veía el tomate y lo veía rojito y bonito todo era todo tenía color bonito había una gratitud por existir había acabado de pasar una crisis que me dio gratitud de vida y lo peor es que veía a mi verdugo mamá y la amaba y lejos de crecer con un rincor está bien no es correcto no es correcto la violencia pero es extremo es extremo también donde todo lo puede traumar y librarlo de sus procesos y de sus golpes crea personas que no son tolerantes al fracaso y entonces dicen cosas que aparecen en el periódico como si no es si me deja la mato y entonces la mate y de una vez mate a los niños y eso usted lo ve en las noticias cada dos tres meses está aconteciendo algo así una mujer que toma sus hijos y por un desamor se lanza del puente de Pereira y sabe síndrome del bom 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 es el niño quiere un bom 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 ay comprémosle un bom 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 tome ya y le dan lo que quiere pero cuando no hay cuando uno crece diciendo es que no hay ah bueno entonces entonces uno aprende a a enfrentar la vida como es 14 años de de Japón dos veces consideré quitarme la vida del estrés del estrés no fueron exactamente intentos de suicidio pero muchos amigos lo pueden decir ah yo también yo también siete amigos se quitaron la vida o sea siete personas que conocí se quitaron la vida y yo de hecho en dos ocasiones consideré apagar todo que fácil es de la presión que se siente vivir en un país donde todo está a la mano todo es tan fácil el gobierno desmenuzó todo todo es fácil no es negativo eso solo estoy comprendiendo el patrón de comportamiento no es negativo llegar a un nivel así como anhelo que Colombia llegue así pero hay que entender la necesidad del ser humano porque ahora que lo tiene todo entra en algo llamado crisis existencial la crisis existencial no nació en Colombia en Ciudad Bolívar crisis existencial nació en Europa ese término nace en las cafeterías de Europa de Francia de París el ser humano fumándose un cigarrillo tomando un café diciendo ¿por qué existo? como tiene tanto tiene tiempo para pensar ¿por qué existo? ahora ¿qué me salvó a mí? que en mi mente yo decía soy de Colombia tengo que ir a Colombia voy a ir a Colombia y mamá decía ¿quién iba a Colombia? y ahí me salvaba ahí me quitaba todas las ganas de morir porque es entrar a un país donde uno dice cuidado lo matan ¿cuál lo mata el perro? ¿cuál lo mata ese? ¿cuál lo mata? y entonces nunca lo olvidé ¿sabe? estar en Japón yo sé lo que es estar en la plataforma del tren en Japón así escuchar el tren viene mi tren y estoy tan triste depresivo que el tren viene y yo no me subo se va a esperar el otro porque no tengo ganas y ahora estoy en Ciudad Bolívar viviendo la gente me dice ¿usted por qué vive en Ciudad Bolívar? ¿no le da miedo? no, de hecho me vine por eso porque uno espera el bus así ¿sabe? con unas ganas de vivir horrorosas ¿sabe? y la gente me preguntaba llevo 15 años ya salí estoy viviendo en otro lugar llevo 6 meses en otro lado pero me preguntaban durante los 15 años ¿usted por qué no se va a Japón? ¿cómo les explico? ¿cómo les explico? si tengo la oportunidad de irme pero a los que nacieron aquí y ya nos toca enfrentar esto hay que ver un lado positivo muy bueno y es que uno quiere soñar quiere crecer quiere vivir quiere emprender tan ganas de salir adelante en un país como Colombia en Japón no ¿por qué no? mis lápices eran Mitsubishi mis lápices de colores muchachos escuchen esto mis lápices eran marca Mitsubishi mi tajalápiz era Mitsubishi mi borrador era Mitsubishi uno va a la tienda compra ensaladas y las hace Mitsubishi Mitsubishi en realidad hace barcos es famoso porque hace barcos pero Mitsubishi en realidad es un banco parece que los domingos en las tardes cuando tienen tiempo hacen carros no sé si me explico en un país donde las empresas grandes hacen sus lápices de colores ¿qué va a ir a emprender usted? ¿qué vamos a hacer en un país donde todo está hecho? nada solo trabajar para ellos pero en un país en pleno desarrollo en un momento donde la hay mucho que hacer y es una buena oportunidad el latino hasta se vuelve descarado dice ay es que abrí un negocio ocho meses le metí la ficha y eso no ocho meses no más los japoneses hablan de tres cuatro seis años y dicen no pude aquí en tres meses ya pega en seis meses ya está vendiendo es increíble es un buen es un buen momento no se deje vender esa teoría que dice que el mundo está muy mal sí está mal pero estuvo peor es solo saber un poco de historia usted mira atrás y se da cuenta que hace 60 años 80 años la situación era peor no solo en Colombia en el mundo entero solo en la India solo en la India donde hay mucha pobreza un hombre moría y cuando moría el hombre lo enterraban con sus bienes y a su esposa la quemaban viva porque era un bien de él es una cosa absurda hace solo 70 80 años hace solo 70 años Japón era mucho más pobre y violento que Colombia es decir si usted mira en general sí actualmente no es bueno el panorama pero antes era peor y alguien puede decir está bien conocemos la historia pero no hay futuro ¿por qué? porque estamos acabando la cosa ah sí eso es verdad también de hecho yo entré en desesperanza cuando leí un artículo que decía el ser humano el sol el sol es una es un podemos salvar el planeta tierra pero el sol es una estrella que está llegando a su final científicos del mundo entero se reúnen y concuerdan en eso le queda el último momento al sol y va a explotar cuando el sol explote la tierra se va a congelar igual todos mueren yo leí eso y dije caramba ya tenía un niño y entonces entra uno en esa teoría ¿para qué trajimos un niño a morir congelado en este mundo? ¿cierto? ¿a quién se le ocurre traer niños a este mundo? pero cuando menos mal leí el artículo hasta el final decía y esto como está en su final el sol va a pasar dentro de 5 mil a 10 mil años yo dije ah bueno y voté esa revista porque ya tenía mucha desesperanza tenía hasta frío y salí corriendo a la cama mi esposa ya tenía la cama calientica y ahí nació el segundo porque escuche puede ser es verdad hay muchos problemas pero este es un buen momento para traer hijos al mundo este es un buen momento para trabajar para emprender este es un buen continente hasta los japoneses están mirando y esto no es positivismo es casi que simplemente historia y estadística pero aunque no fuera así usted toma la decisión de cambiar su destino su ikigai su sentido de vida cuando desarrolla ciertos principios que le aseguro no necesita tener esto usted tiene su vida su historia si se sienta a escribir se va a dar cuenta que ciertas cosas que le pasaron ciertos traumas también fueron desarrollando principios de vida que lo van a encauzar y darle equilibrio por mucho tiempo dicté una charla llamada propósito de vida que gustó muchísimo realmente gustó bastante en japonés sería algo llamado ikigai me gustaría realmente que se familiarizaran con la palabra ikigai que traduce al español y como el español es un idioma que nos permite realmente enriquecer un concepto no sé sentido de vida propósito de vida lo que quiero morir haciendo lo que me fascina hacer lo que me realiza como persona eso es ikigai ikigai traduce la razón de mi existencia ahora bien no es exactamente de Japón el ikigai cabe notar que simplemente es una búsqueda global del ser humano en mi caso lo enriquecí a través de mi experiencia extrema entre Japón y Colombia pero en todo país siempre existió algún líder alguna persona y hay personas que todos los días enriquecen el ikigai a través de sus experiencias la mía resultó ser muy buena el crecer entre Japón y Colombia fue caótico al inicio y después descubrí que fue muy bueno pero hay personas como el doctor Víctor Frank que por una experiencia nada grata terrible como lo fue estar en campos de concentración nazis dan a luz sus escritos el hombre en búsqueda de sentido y posteriormente enriquece un concepto que ya tenía como lo es la logoterapia una de las psicoterapias más impactantes por su capacidad de brindarle esperanza al ser humano así que no es de Japón no es de nadie simplemente es una búsqueda interna que existe en el ser humano en general y en mi caso solo en mi caso yo decidí enriquecerla a través de mi experiencia entre estas dos culturas que dan como resultado cuatro conceptos para el Ikigai basado en mi experiencia mi experiencia está basada en realidad en su cultura colombiana nuestra cultura latina y la cultura japonesa logré un equilibrio pero digámoslo así en mi vida gracias a lo extremo de estas dos culturas saben el equilibrista sube a la cuerda pero logra hacer maromas gracias a una vara de madera que le da contrapeso yo encontré ese equilibrio en lo extremo de dos culturas como lo es Japón y Colombia y le aseguro que son extremos Ikigai es el sentido de vida y es descubrir que para un día poder acercarme al resultado de estos cuatro conceptos es decir amo lo que hago y fuera de eso me genera oro me genera amo realmente lo que hago y me genera desarrollé una habilidad gracias a la disciplina y esas tres también me han dado una solución para una problemática en la sociedad es decir tengo un producto que necesita el mundo que la sociedad necesita Ikigai es eso yo verifico que necesita en que puedo servirle a la humanidad en la cual yo existo al mismo tiempo me produce oro es decir me hace productivo lo logro gracias a una habilidad de esto hablamos en otra ocasión hay que encontrar que es lo que me gustaría perfeccionar en mi vida y también para que soy bueno porque no puedo perfeccionar algo para lo cual definitivamente no nací hay cosas cuando yo descubro realmente para que no nací ahorro mucho tiempo me fascina el fútbol pero desde muy temprano vi que no iba a ser un futbolista así que me ahorré un buen tiempo y así fui eliminando cosas en el tema de la disciplina para lograr eso se necesita para lograr el resultado de Ikigai se necesita tener amor y este amor es se repercute también en las cosas pequeñas que uno hace si entiende la conexión que hay en las cosas pequeñas de la vida la conexión que hay en en hacer las cosas con amor los japoneses son obsesionados con este tema del Ikigai especialmente esa generación que sufrió secuelas de la guerra y vivió un poco de pobreza son dados a entregarse de lleno a cada tarea como si fuera la última de su vida el pulpo yo compro pulpo japonés es carísimo pero lo compro por por la nostalgia del sabor veo los pasos lo corto pregunto y no me sabe igual que el de Japón sabe hay un pulpo en Japón que uno le pregunta a amigos venga pero es que hay un pulpo ahí que es caro pero sabe bueno como es que hay que masajear el pulpo una hora una hora una hora haciéndole masajes pulpo si con razón es tan rico hágale hagámosle no es un latino dice breve una hora breve a los cuatro minutos una estúpida masajeando y si le pego duro y le doy con un palo no tiene que ser suave que no traumatice si no trauma la carne una hora y allá están los japoneses felices así le regalaron un kimono a Francia ah un kimono ay que bonito si Japón le regaló un kimono a la embajada de Francia ay que bonito y cuánto valía el kimono no saben el precio porque se demoraron 25 años haciéndolo 25 años haciendo un kimono si ikigai ikigai es eso mire se lo explico de otra manera para que lo entiende un poco más yo llego a Japón con 10 años llego a la estación de Nakayama tiene algunas zonas con mucho verde también un gran parque y comienzo a ir a la escuela los niños pueden ir a la escuela aunque queden un poquito lejos caminando tranquilo no hay ruta no hay nada de eso ni los papás van en carro es un país muy seguro el niño puede ir a la escuela a veces se van igual en grupo pero uno puede ir a la escuela solo de regreso vi un pequeño sembrado un pequeño sembrado donde hay una señora sembrando con una joroba era inevitable no pensar en el jorobado de nuestro así así y yo la miraba y uno dice ya con 10 años tenía la noción de que estaba en un país exitoso rico porque había escuchado lo van a llevar para Japón allá no hay pobres son ricos los carros nacen en los árboles allá es la gente plata entonces uno llega allá y dice uy sí esos carros todos entonces ven una señora así con esa edad era evidentemente una ancianita sembrando y uno dice uy pobrecita y sigo caminando y entonces se da esa historia que apareció en redes donde hay una cajita ella vende lo que siembra ahí lo vende ahí y la gente va y deja el dinero ¿no? y se llevan las verduras eso se vende solo nadie roba porque eso es de esa señora y quién va a robar eso yo pensé que la iban a robar pero no ella deja lo que me impactó en realidad antes de esa caja que nadie robara me impactó verla tan joroba sembrando así y ella me veía así me hacía yo no entendía mucho japonés y yo y me iba pero con un dolor y le dije de hecho mamá hay una señora pero tan encorvada tan encorvada y fuera de eso me hace la venia más así y me saludó pobrecita gente aquí hay gente también debe ser debe ser y estaba muy mal sí mamá usted tiene que verla esa señora está muy mal y yo regresaba de la escuela y cuando la veía me daba dolor y un día papá me mandó a pagar el arriendo en un sobre el dinero y cuando entro a una casa gigantesca una mansión wow la familia Akimoto los dueños de los terrenos y ahora con permiso para pagar el arriendo adivine quién salió a cobrar el arriendo y yo me quito el sobre y le dije así y me fui le dije el sobre se lo quedó esa señora que está señora Akimoto es dueña de todos esos terrenos que hay aquí no sí la que siembra ahí sí la siembra por gusto ahí ella podría otros edificios poner ahí cobrar pero a ella le gusta sembrar eso ahí no puede ser sí es millonaria la vejita como usted no se imagina wow y ahí sembrando Ikigai no 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 se masajea un pulpo por plata no se hace ese trabajo por plata se hace por un amor un amor que hay por la vida por lo que se hace un amor especial cuando se logra Ikigai ese amor aunque llegue el éxito no nos contamina que es lo peligroso se puede tener éxito sin Ikigai de hecho el Ikigai no discrimina la gente exitosa de ninguna manera pero no es requisito ser exitoso para tener esto para tener Ikigai no no es requisito se puede sencillamente tener Ikigai por obvias razones una persona que tiene estos conceptos o que tiene Ikigai finalmente termina acercándose muchísimo al éxito lo importante es que cuando se acerca o lo logra no le contamina porque llegó por el camino del Ikigai el sentido de vida el amor a las cosas pequeñas a los detalles aprecia todo hay personas que alcanzan el éxito por otro camino lo alcanzan pero lo único que tienen es eso éxito no tienen exactamente Ikigai mi trabajo mi trabajo no es decirle cómo ser exitoso porque no sé la gente dice usted es exitoso no éxito el que hizo Youtube Facebook todo eso y ahí nos subimos todos en ese barco pero en realidad siempre sentí un fracaso terrible en Ciudad Bolívar porque no logré bajar un punto de violencia de pobreza a veces uno decía logramos un paso y a la siguiente semana otros tres para atrás y mataban a alguno otros derrochaban en Diciembre todo el esfuerzo la educación que se brindó por un año de repente en Diciembre se acababa otros aferrados a la violencia a las adicciones y uno finalmente dice ¿valió la pena o no? pero de tanto hacerlo con aprecio con cariño con afecto de no perder la esperanza hizo hizo que finalmente se desarrollara en nosotros un crecimiento que ahora está beneficiando a muchos ¿sabe? me sentí siempre muy fracasado aquí en mi localidad y por eso es tan grato ver este auditorio lleno porque siempre sentí mucho mucho fracaso dije caramba que difícil es esto que difícil es y y al mismo tiempo sin darme cuenta en redes el mensaje iba llegando tan lejos que descubrimos que que logramos hacerlo social con más impacto incluso a través de redes hay hay un ciudad Bolívar en Perú en toda ciudad de Perú hay un ciudad Bolívar en Ecuador en Bolivia en México hay localidades así y en esos lugares proyectan nuestro mensaje y me envían cartas diciendo está funcionando jóvenes diciendo mi vida ha tenido buenos resultados desde que aplico ciertos principios que le escuché y uno dice wow tanto que estuve aquí y no me escuchaban ahora están escuchando el mensaje pero eso fue gracias a años años y años de estar ahí como amasando un pulpo como dándole masajes uno dice ¿para qué esto tiene sentido? ¿esto tiene sentido? sí tiene sentido me han hecho la pregunta 15 años de ciudad Bolívar ¿valió la pena? sí para algunos sí ¿por qué no desistió en momentos tan difíciles? es que siempre se aparecía uno que decía yo lo estoy escuchando a mí me funcionó y uno decía wow no puedo no puedo desistir siempre hay alguien que sí está escuchando y aunque es minoría nos brinda esperanza yo soy de la localidad ciudad Bolívar estudié en una escuela allí no le voy a decir el nombre porque me echaron y que lo echen a uno de una escuela en ciudad Bolívar eso es eso dice harto en la hoja de vida ¿no? ahora me echaron me echaron porque llené el paño lo llené de groserías con el nombre propio de los maestros así y comprobaron y todo me echaron y no me echaron en realidad solo por eso fueron a abogar por mí mi tía Zuli y frente al maestro yo empeoré mejor dicho ni le cuento y me echaron simplemente me echaron pero ahora hace unos años estoy dictando una conferencia para el ministerio de educación ministerio la doctora Gina Parodi habla conmigo doctor y okoy necesitamos una conferencia perfecto ministerio de educación más de mil maestros y de repente el director de la institución donde me echaron de aquí se aparece del fondo maestro Kenji y me abraza y lo abrazo y mira a los otros y dice regresó de mi institución y yo por dentro sí me egresaron decía pensaba me egresaron tiene que ir voy a ir voy fui salón por salón wow y miré fui a mirar el baño simplemente paso me gustaría desafiarlo y decirle vaya inténtelo pero yo se lo dije no soy positivista ni nada de eso simplemente creo fielmente que si uno ama y aprende a amar la vida las cosas pequeñas todo lo que sucede la vida también nos termina sonriendo no one knows a way but your damn self people try to lend a hand but they can't help you gotta pick and choose we are wearing let's Gracias por ver el video.